¿Qué te ha insinuado alguna mujer mayor alguna vez? ¡Ah! ¡Ah, Cris! ¡Ah! ¡Qué estúpido eres! Acabo de estar de mal humor, ¿sabes? Si no me grabes ahorita, por favor. No, weón, está guada, está horrible. Bienvenidos una vez más a un capítulo de Preguntas que Arden, segunda temporada. ¡Vamos con todas! Y el invitado del día de hoy para mí es alguien muy especial. Más de 25 años de amistad, nos conocemos desde la chiquititú, hemos crecido la infancia y la adolescencia juntos, mataperreado de alma. Mi hermano del corazón y el hermano que la vida me regaló, Rodrigo Sánchez Patiño. ¡Apocci! ¡Qué lindo que estés aquí! Por fin, después de tres años me invitas también. Todos pasaron menos yo. No, pero es porque estabas grabando. Sí, estaba ocupado, estaba ocupado. ¿Cómo estás? Bien, me pica la nariz. No, mira. ¿Qué? Me pica la nariz. Cris, a mí no me vas a mentir. Me has mentido toda tu vida. Toda tu vida me has mentido. Te amo. Mira, no te voy a mentir. Es cierto. Esto es de menos a más. Las que empiezan por aquí son las alitas menos picantes. No te creo nada. De ahí venimos a la parte media. No, esa es la fuerte. Venimos a la parte media donde empezamos a entrar un poquito en calor. Y de aquí pasamos a los platos fuertes. Estoy nervioso con estas alitas. Esto sí va a picar. Obviamente, cada una de las alitas va acompañada de una pregunta. Yo te acompaño en el dolor. Y tengo que morder cada alita. Pero bien. Ya. Porque además el equipo de producción las prepara de maravilla todos los días con amor, con sacrificio desde las cinco y media de la mañana. Tres veces las han cambiado. Eso. El sabor es muy rico. Ya, dale. A ver. ¿Empezamos? No sé qué. Sí, vamos. Salud. Salud primero. Salud primero. Salud primero. ¿Qué nos tomamos de chibolos en el Cielo? Torre Paz y Cris. Hay preguntas de chibolos también, por si acaso. Oh, para, para, para. Cris, le dan diablos azules, emborrachaba. Yo les voy a contar. No, no, no. No, perdón. ¿Qué te pasa? Vamos con la primera. Agarra tu alita. Tienes que darle un buen mordisco. Esta es la más suavecita. Esta es la que te da la bienvenida. Hola, Rodrigo. Estas son las crudas, ¿no? Las crudas, son las crudas. Le pica el dedo. Eso. Todo, todo, todo. Buen mordisco, buen mordisco. Actriz y actor porno favorito. Porno. Porno. Solo veo las de Twitter. Es que son gratis, pero son gratis. ¿No hay ningún nombre que por ahí estés? Nombre no, pero podemos hablar de mi fetiche, si quieres. A ver, ¿qué fetiche tienes? ¿Qué fetiche buscas? ¿Cuál es mi fetiche? Zapato, digo pies. Pies. De todas maneras. ¿Algún particular es que tiene que tener algo particular el pie? Uñas cortas. Ok. Uñas cortas. Ajá. Dedos uniformes. Ajá. No callo. No callo. No honguña. No uña. No honguña. No honguña. Como tú comprenderás. No resequedad. Ya. No, y ya está. Mierda, puta. Quieres unos pies, pero hermosos. Limpios, ordenados, sin uña con uña. ¿Y otro fetiche aparte del pie? Ahora axilas, un poco axilas. Un poco de axilas. Acá, esta parte de acá. El doblez. Yo ya había experimentado las axilas. Eso ya tengo un poco de tiempo. Sí. Yo tengo un tema con los olores. Me gustan. El tema de los pies lo estoy investigando y tiene su atractivo. Tienes que entrar. Me gusta la cinturita que tiene. Tiene una cinturita el pie, ¿no? ¿Te has dado cuenta? Tiene una formita bonita. Bueno, taloncitos. Las uñas cuidaditas, los deditos así. Redonditos, los deditos redonditos, bonitos. Que huela bien. Eso ya programas todo. A mí no me importa. A mí el olor no me importa. Después del COVID no me quedo sin olor. No me importa. ¿Cómo te va con el picante? Bueno, es bien. Estoy bastante bien. Bastante... Suave. Sí, suave. No, suave, sí. Te creo. ¿Y tú cómo no eres de mentir? No, jamás. La gente de mi barrio no me va a dejar mentir. Cris, no es de mentir. En el barrio... Tengo mis anécdotas guardadas también. Sí, sí. Ahorita te voy a soltar la anécdota guardada. Vamos con la segunda. A ver. Dale con amor. No lo mires mucho porque te puedes enamorar. ¿Por qué tiene verde? ¿Qué es verde? ¿Por qué es lo verde? Ahorita te digo, primero muerde y después te digo. O lo sacas con el olor. No lo sacas. El tuyo no te lo pone con ají. Mira, mira. Mira. Es rico. ¿Sacas el sabor? Jalapeño. ¿Alguna vez te han encontrado en pleno acto sexual? No me mientas. Piensa bien. Piensa bien. Qué estúpido. Eres muy estúpido. ¿Sabes que eres muy estúpido? Creo que sí, de chivolo. ¿Qué? En algún campamento por ahí. Eso ya me está matando. Salud, salud. Toma, toma tu cervecita para que te baje. Fue muy rochoso. O sea, fue... Oye, oye, brother. ¿No? O cuando uno es adolescente... Impetuoso. Impetuoso. Y te tomas tus tragos. Y te vas de campamento. Y no mides. Y no mides. Y están los amigos. Los amigos de barrio malcriados, ¿no? Como Ali, Manolo. No, esos chicos son tranquilos, por favor. Y de pronto te enamoras. Porque te enamoras un fin de semana en la playa con alguna chica. Son esos amores de tres horas, cuatro horas que son intensos. La gente no nos cree. Pero es verdad. Uno se enamora. Y eso pasa en la adolescencia. Y tu cucharita por ahí, pan. Y la cuchara... A veces la cuchara viene con carne. A veces la cuchara viene con carne. Claro, claro. Entonces sucedió. Y eso que uno es ñato, ¿no? Porque si uno fuera mal logrado... No, eso sería decir... No voy a comer más, te digo. No voy a comer más. Escúchame, has empezado a sugar. ¿Qué pasó? Pero tú comes picante. Poco. Tanto. Pero nos hemos metido varios ceviches en la vida y comes picante. Te ha picado mucho la segunda. Jalapeña. Sí, acá, el labio. Claro, obvio. Ese es jalapeñito. Rico. La tercera no necesariamente va a picar más. A ver. A ver, salgo. A ver. A ver. ¿Tengo que probarlo ahorita o no? No, güey, no. ¿Nunca te ha pasado que de repente estás así en pleno con tu mujer? Pum, pam, pim. Los chicos ya se durmieron, ya. Vámonos con todas. Los chicos no se duermen. ¿Qué es ahora? Los chicos no se duermen. No. Los chicos están ahí. ¿Qué hacen? Sí. Ah. Y saben. Tienen ahí un radar. Un radar. ¿Tienen encontrado o no? No, no me han encontrado. No sé si es que gracias a Dios no me han encontrado, pero uno va aprendiendo. Yo tengo tres hijos. Sí, claro. Con el primero es más difícil, con el segundo y el tercero. No, ya, ese es el. Ya no se da bien. Y uno busca dónde también, ¿no? Sí, sí. Que se vayan cinco minutos en la casa. Te invitan. Oh, anda a comprar. Anda a cómprame. Anda a comprar la molina. Comprar ketchup. No, es que la molina. Yo cinco minutos. A ver. Un mojero común, desgraciado. Se me cambia la pozo. Por favor. Por favor. Claro. Dame cinco minutos. ¿Para qué? Es cierto. A mí sí me han pillado en alguna. ¿De verdad? Sí. Sí, en cucharita. ¡Ting! Y de pronto te quedas así como que... No te muevas, no te muevas, no te muevas, no te muevas, quédate. Y sale. No te muevas, sale. No te muevas, sale. Ya, ahí pasa. Es cuestión de amoldarse, pero cuando uno tiene hijos es difícil. Y sobre todo el sexo se hace un poco más difícil. Creo que es lo más difícil de la pareja cuando tienes hijos. Empiezas a perder contacto, ya no te acercas, no pasa nada, no hay oportunidad para estar juntos y de pronto se enfría todo. Esa es la... Esa es la... Lo que no se está enfriando es tu boca. Claro, claro. Me ves esto. No pica. No se sigue, no se sigue acá, bueno. Sí, vas a llegar. Tienes que respirarte y olvidarte que pica. Esto no pica, todo está en la mente. Ya, ok. Ya, ok. Vamos con la siguiente. No te toques la boca porque si te toca... No, no he tocado así. ¿Tienes alcohol? ¿Para qué? Para las manos, porque me voy a agarrar el ojo y voy a terminar con el ojo acá. Ahorita te doy alcohol. Si te traigo la producción, por favor. Ahí está. Si me traigo el grasa, la producción. Eso. Eso. Perfume. Claro, perfume te dieron. Voy a dejar acá, ya. Porque después voy a volver a agarrar. Eso. Es cuestión de que uno poco a poco le vaya agarrando el gustito. Este, este, este. El cuarto. Ese mero merito. No, su madre. ¿El tercero o el cuarto? No, es el tercero. No, el cuarto. El cuarto. ¿Eh? No, Chris, el tercero. ¿O el cuarto? ¿El tercero? Sí, el tercero. O no sé, ya. ¿Cómo conmigo? No, sí, el tercero. Tienes razón, tienes razón. ¡Eh! Chicos, están atentos. ¡Qué linda! Pensé que no le iban a adivinar. Sí. A ver. No le quiten. No, no, no. Ahí está, ahí está. No. Chris, está manchado de huevo de roja. No, no, señor. No. Tiene una cucharita. No, no le vas a meter. Tú estás bien, güey. Chris, no le vas a meter. Ya, ya. No te vas a vengar de toda la infancia, por favor. Me voy a vengar de ese mural. Ahorita les voy a contar el mural que hicieron en la vida expresa a mis queridos amigos. Yo no fui. Yo no fui. Yo no fui. Tú sabes quién fui. ¿Cómo cambió tu vida el ser papá? Es una buena pregunta, Chris. Porque yo creo que si no hubiera sido papá, al fondo. Si yo no hubiera sido papá, no puedo pensar un rato. Si yo no hubiera sido papá, creo que la gente que me conoce de chivolo sabe que yo hubiera terminado probablemente ahorita sin dientes, ¿no? Vendiendo cueritos en la vida expresa, ¿no? Cagando parado en la burbu, alguna abogada así. No sé, es una posibilidad. De repente, no. Cabía la posibilidad, sí. Algunos apostaban por eso, pero no. Acabía. Tengo una cosa acá atrás. Un rojo se me ha pegado, un rojo atrás. El rocoto se le ha pegado el paladar. Eso, eso, eso. Puedes hacer tus gargaritas. Eso te ayuda también para la digestión. Uy, la tos. Uy, ya siento así. No te faltas. Por eso no huele nada, ¿no? Ah, bueno. Entonces me cambió para bien. Claro. Porque los chivolos te dan ese sentido de responsabilidad, de tener que hacer las cosas, cuidarte, no solamente por ti, sino de picho, no me cuido. Salvas si no te cuidas ya porque hay alguien que te está esperando. Creo que va por ahí. Y además trabajar para otra persona, eres responsable de gente chiquita. Claro. ¿Te costó? Que no aporta en la casa, nada. Ni mierda. Nada, nada, nada. No, sí, más que amor. Y cuando pueden aportar o ayudar a traer cosas, no quieren. No quieren. Sí, es verdad. Y después llegan a los 14 y no te hablan. No te hablan. Llegan a los 18 y se van de la casa y a la mierda se fue todo. Es verdad. Es una hueá. ¿Pero te costó? ¿Ser papá? Sí. Bueno, yo soy, como tú bien sabes, pero algunas personas no saben. Yo, cuando conozco a mi novia, ella tenía una hija. Y esta hija se vuelve mi hija con los años, con el tiempo. Entonces, mi hija de amor. Entonces, ya apenas yo conocí a mi novia, ella tenía una hija. Y ya mi vida, ya era como papá de frente. Claro. Un proceso, claro. Un proceso, vamos a buscar, no buscamos nada. No buscamos nada. Yo justo te lo pregunto porque, claro, he vivido todo este proceso, todo, el proceso desde un inicio, toda la vida. Y nunca creo que hemos hablado realmente de esto, ¿no? Porque siempre te vi tan natural. Fue algo que tú asumiste desde una posición tan clara, desde siempre. Y te vi tan tu amor desde un inicio. Que sí me causó... Sí me causó un poco de... ¿No? No me quiero poner sencillo. Sí me causó la curiosidad de que sí te costó. Porque no es fácil. No, no es fácil. Sí cuesta. Ser papá cuesta, ¿no? Y acostumbrarte a tener hijos, de hecho, cuesta. Son cambios. Tienes que dejar de hacer ciertas cosas. Dejar como un tío. Trabajar ya no solamente para ti, sino para otros. Cuidarte no solamente por ti, sino para otros. Sí. Pero de hecho cuesta. Tienes que hacer otro sacrificio. Hay lugares donde ya no puedes ir. Claro. Tu mujer y tú fue un proceso donde eran jóvenes. O sea, no eran... ¿Me estás llamando viejo? ¿Qué? ¿Me estás llamando viejo? Más jóvenes que ahora. A eso era a lo que me refiero. Sí, éramos chigolos. Pero es lo que tocó. Yo creo que la vida te da las cartas que te da. Y tú tienes que aprender a jugar con esas. Eso es verdad. A veces te toca 8 de corazones. A veces te toca un 2. A veces te toca un 3. Te tiras el 3 y te tiran 2 más. Y te cagaron. Pero de ahí robas y llevas 1, 2 y vas ganando. Te le funca la mierda. A veces juegas solitario. Tú también tienes que jugar en solitario. Es cierto. Pero es lo más bonito del mundo, creo yo. Es una de las etapas más bonitas de la vida. Sí. Porque es un amor que no esperas respuesta. Cuando te enamoras de una mujer o de un hombre o de quien sea, estás esperando que te dé lo mismo. Si es un hijo, no esperas nada. Tú esperas que no te hable, que no coma, que no te deje dormir. Y estás ahí, estás limpiando caca, pañada, pichi. Y encima lo haces enamorado. Claro. Eso es lo loquísimo que a mí siempre con mis hijas me pasó. No, algunos papás o algunas mamás. Otros papás, no otras mamás. Y cada uno tendrá su rollo. Otros papás se van. Cada vez que eres papá te tienes que enamorar así. No, no pasa. Pero para las personas que nos pasa y que sabemos cómo es ese disfrute y saber gozar a los hijos, lo disfrutamos bastante. ¿Cómo vas con la gente? ¿Soy pesado, chico? Sí, sí, sí. Ya les tiramos flores, pero son pesados. Ahora vamos a decir la verdad. Son pesaditos. Aunque yo debo de decir la verdad. Mis hijas sí son angelicales. ¿En serio? Sí, sí, sí. Mis hijas sí son muy buena onda. O sea, son niñas, como cualquier niña que tiene necesidades, engreimientos, etcétera, pero hasta que sí. Hasta que le quema la vida. Mira, le quema la vida. No, hasta ahorita la voy a ir bien. ¿Puedes llamar a...? ¿Puedes llamar a la posta, por favor? Vamos con la otra. Venga, venga, tío. ¿Cuál es esta? Sí, ahora sí es esta, ¿verdad? ¿Qué? Estoy tan metido en la que estoy... No, no, no. Esta de acá tiene que comer. O sea, es pendejo. Es pendejo. No, no, no. Cris, esa. Mira, pero mírame un estofado de ají. Mira la mía. Mira la mía. ¿Cuál? No, esa no me gusta. Esta me gusta. Qué pendejo. No, mira, Cris. Ya, ya, ya. Está bañada de ají, vos. Claro, claro. Igual te va a picar. Saborea a mi rey. Papá en sudor, ¿sabes? He aprendido a manejar el sudor en la cara bastante rato, en bastantes zonas, pero de acá para acá no sabes lo que soy. No tienes una idea. Es que cuando grabas novelas, que tú sabes también que has lavado, te suda la cara, seca, aunque brilles. Aunque brilles. Aunque brilles. Pero le gustó, mira cómo te era. Ah, está rico. Pero no sabes cómo estoy acá, en el Callejón de Guaylas. No sabes lo que es ese Callejón de Guaylas. Ahora te vamos a secar. ¿Cuál ha sido el lugar más extraño donde has hecho el amor? El más extraño. El que dijiste, puta madre, de verdad, lo hicimos ahí, qué locura. Ese. Me gustaría decir en el baño un avión. Me gustaría. Pero no pasa nada. Me falta ese. Me falta ese. Sí. No, me faltan un montón. Pero, ¿en dónde? No sé, qué aburrido. Un extraño, un lugar extraño. Agarra a los bebés, por favor, que no escuchen eso. Estás dando alergia. No te estás dando alergia. Yo soy hipocondriaco. Me está dando alergia. A ver, estoy como a la juega. Estoy como a la juega. Un chazo humano. Está sudándome. Ese huevo que está demasiado colorado. Puta madre. El lugar más raro. No seas aburrido de decirme en la piscina. Es capaz. Te caes. ¿En dónde? ¿En un carro? En un carro, sí, en un carro. ¿En un supermercado? No, ¿qué tienes, idiota? Señores, por favor, no vengan al programa. ¿Qué les pasa? No, a Juan no vas nunca. No mientas. A Juan no vas nunca. A Juan. Nunca he ido a Juan. Nunca he ido a Juan. ¿Qué idiota? Bueno, entonces, ¿ninguno? ¿Puede que aburrido? carro, carro. En la noche, en la playa. Casa de los suegros, el cuarto de tu cuñada. Estoy demasiado, demasiado a varios lugares. Por eso, pues. Sí, en la casa de mi cuñada. Claro, he demasiado a varios lugares. Estados Unidos, ¿no? en la casa de mi cuñada. Se la voy a mandar para que escuche. Para que limpie el sillón. Cuñadita, para que limpie el sillón. Pásale su... un trapito húmedo. Pero ves que sí hay... Está picando acá. Me está picando acá. Horrible. Tengo alguno. ¿Qué sé? Está picando acá, Chris. No tiene nada. El pueblo es nuevo, de repente es eso. No, no es nuevo, es viejo. ¿Sí? O sea, no viejo, pero no nuevo. A ver. Está en una bola. ¿Ves? Está rojo. No estoy alucinando. Chris, no me asustes. Ya me corta, ya me duermo. No, no tiene nada. No tiene nada. Vamos con la otra, vamos con la otra. Está bueno. Yo creo que lo dejamos ahí, Chris. Yo creo que lo dejamos ahí. Esa no, esta. Bueno, vamos con la otra, Chris. Dale, vamos con la otra. Yo tengo miedo. Faltan dos, huevo. Vamos. ¿Cuál? Esta de aquí. No saques nada. ok. No seas puta. Ya, no voy a sacar nada. Ya. Qué bárbaro. Tengo el labio, la parte superior del labio. El truco de morder así. Este del pellejo no me gusta ya. ¿Qué pellejo? Este, miren. Loco, pellejo. ¿Se te ha insinuado alguna mujer mayor alguna vez? Cuando hablamos de mayor, la concha de su madre. Ah, la verga. Uy, esa sí le pusieron. Uy, ese sí lo pusieron fuerte. Ah, ¿qué le pasó? ¿Qué pasó? No, Chris, muy pendeja esa. Hablando de huevas, hablando serio, muy pendeja eso. Uf, uf, uf. Acá voy a estar de mal humor, ¿sabes? Acá voy a estar de pésimo humor. Acá ya me quiero ir. Acá me voy, acá voy a estar de pésimo humor. Tú estás bien huevo, esto. Dime, ¿qué mierda quieres? ¿Qué mierda quieres? ¿Se te ha insinuado alguna mujer mayor? Que tú, obviamente. ¿Alguna vez? Bueno, mi abuela tiene 94. No sé, es idiota, no va por ahí. ¿Qué te pasa? Las amigas de la abuela. Las amigas de la abuela. No, no, no. Es que no sé, porque cuando eres más chivolo, hay señoras mayores, amigas de tu... Bueno, me voy a embarrar, ¿no? No, cuando eres chivolo... Amigas mayores, ya. este, siempre uno quiere, este, ser mayor, ser grande, y en tener sus encuentros, y lo primero que busca es, o lo que le llama la atención, es la mujer más grande, ¿no es cierto? Este, y te puedes confundir por ahí, ¿no? Te puede usar alguien, alguien mayor, te dice, ay, que lindo ese chiquito, ¿no? Y yo era medio metro, a ver, ¿no puedo hablar? No puedo hablar, te lo cuento. Puro gesto. Cuidame, voto de la jirafa, cuidame, voto de la jirafa, que me está viendo. La lengua se te va a empezar a... Yo me di un metro veinte, eso, eso. Un metro veinte, pesaba 60 kilos, todo en cabeza, nada más. Todo en cabeza, y el tener pelo así, claro. Parecía una señora enana, que era más fácil saltarme, que pasarme por el costado. O sea, y Chris sabe, yo era, puta, gordito, cero deporte. Y entonces, me podía llamar la atención, a una mujer grande, y dicen, ay, qué lindo, chiquito, el coloradito. Y de repente, me da ternura. Pero nunca pasó con ninguna mujer mayor que tú hayas dicho, eh, eh, nunca. ¿Alguna por ahí? Sí, he tenido alguna novia. He tenido alguna novia bastante más grande, eso no sabía. Bastante más grande que yo, ¿no? Bastante. Ah, ya, ok. Pero, pero no, tú me estás hablando de algún encuentro furtivo, de la naturaleza. Exacto, 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 eso es eso. Creo que no, pero me falta, estoy a tiempo. Claro, la vida no ha terminado, todavía. Sí, además la señora que estaba pasando estaba bastante agradable. No, es una broma, es una broma. esta sí me que me picó mucho, mucho, mucho. Tú te voy ganando, porque estoy controlando, no sabes lo que estoy controlando. Estoy agarrando la pierna con la mano izquierda. No sabes cómo me estoy agarrando la silla, güo. Vamos con esta. No. A ver, estamos avanzando. Mira, Aurea, ¿no? Ya no faltan tres. Esta huevada, le has metido. No le saques. No, pero mira lo que le has metido. Este huevada, nos estamos elaborando el concepto del programa. Mira, mira. Puta, Chris, este no tiene nada y este, mira lo que tiene. Ya, 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 ya listo. Pero no le saques. Me estás hueveando, esta seguro picaba un culo para que yo te la cambie. Seré huevón. Yo, yo aferrando, cojudo, yo veía aferrando. Es cojudo, ¿no? Yo sepe, juevón, lo que quieres. Yo veía aferrando. Ah, la mierda. Ya me piqué el dedo. Ya, dale. Biscotos. Puta, acá si no, ¡Ah! ¡Ah, Chris! ¡Ah! No, huevón, esta huevada, esta horrible. Si no me grabes ahorita, por favor. Por favor, te pido. Ah, la mierda. No, voy a hacer el programa así, en el pincho. Uy, Kiara, uy, que ahorita sí te creí, ahorita sí te creí cuando me dijiste que eso estaba muy picante. Estos cuadros son de mi señora, ¿sí o no? Sí. Yo los hice para Chris. Es verdad, eso es cierto. Estos cuadros hacen parte de la colección que me hizo su esposa. Tienes como mil, ¿no? Sí. Sí. Y todos son de ella, todos mis cuadros son de ella, porque me encanta, soy un fan número uno. ¿Y todos son traficantes o drogadictos? Porque eso me dice mucho antepersonalismo. Todos son traficantes o drogadictos. Todos son traficantes o drogadictos. Tienes que ver ese trauma, tienes que ver ese trauma con un psicólogo, un especialista. Ya lo superé, ya acepté que mi vida no ha podido llegar, y entonces ya está, ya está superado. Los prefiero tener en cuadros ahora. Sírme agua. No creo que se den cuenta. Puta, sí estuvo bien picante. Se subió muy pendejo. ¿Y qué fue lo que te pregunté? Ya me perdí en la pregunta. No, no te preguntaste. No pregunté nada, ¿no? La anterior fue la de la vieja. El peor lugar donde te has tirado un pedo. El ojo se me cierra el ojo. Estoy bien gris, pero siento que tengo alergia. ¿Seguro? El peor lugar donde me he tirado un pedo. No te toques los ojos, huevón. No, estás roca, estoy así. Con el codo, con el codo. El peor lugar donde me he tirado un pedo. Sí. Puta, porque tienes pedos bien feos. Tengo pedos bien feos. Puta, no hay pedos que tú digas que es lindo pedo, brother. Qué gran pedo que te has tirado. Quiero leerlo. ¿Puedo leer tu posto para hacerlo? Hay algunos que dices que... Hay algunos que dices, a lo mucho dices, puta, ese pedo quiero que sea mío. Claro, qué elegante, ¿no? Qué elegante, sí. Pero todos los pedos los asumo. Como mis hijos, todos los firmes. Son míos. Son míos. Pero en el peor lugar, el pedo más impertinente que has vivido. Puta, ese sí en varios lugares. Grabando una escena con una actriz importante, me he tirado un gran pedo, pero así. Témpano de hielo, weón. Así, serio. Actrices, puta, actrices, actrices, peón, de calidad. ¿A quién ha cagado? A quién ha cagado? Me parece que Sofía Rocha, que en paz descanse. No, Loli. Y Sofía también, un témpano, solo una mirada. Actores grandes. En teatro me he tirado muchos pedos. En teatro, una obra que hacía, que se llamaba Mucho Ruido Por Nada, con Oscar, Emil, Rampablo. Este, una obra clásica de Shakespeare. Tocábamos música y estábamos, éramos 15 hombres en escena. Era una porquería, es comerismo, ¿no? Pero la escena también, en escena también era una porquería, todos se hacían huevadas. La gastritis, nada más con la gastritis. Nada más. Yo sufro el estómago, Cris. Tú sabes que yo sufro el estómago, por eso vengo reduzándome a ser invitado de tu programa. Bueno, pero tu papá es doctor, tu hermano es doctor, ahí tienes que te cuelar. Tienes que te cuelar. Mi hijo come champainita de atrás del congreso y no le pasa nada. Es verdad. Yo comí como un chifa y fui. Mi papá nos llevaba a nosotros cinco chivolos de 12 años y se iba a comer un chifa de tres soles. Puta, puta, de perro. De te metíamos ahí, nos metíamos en chau chau de toda manera. Gato o perro comía. Yo no puedo respirar. Te lo espero que yo no puedo respirar. Qué bestia. Qué bestia. ¿Gato has comido? No. Sí. ¿Cuándo? Sin saber. Acuérdate, cuando estábamos en Chincha, grabando Ferrando, justo que lo acabas de mencionar. Me cagaste. Acuérdate que fuimos a comer, no me acuerdo el nombre del restaurante y nos dieron gato porque no sabíamos. Ah, no sabíamos. No sabíamos. Claro, no. Ni siquiera me acuerdo. ¿No? Que comimos gato. Pero si te acuerdas que fuimos a grabar a Chincha. Ya pues, ahí comí. Agaste. Que era buenazo. Era buenazo. Yo no. Para mí me pareció un abuso contra los animales y no estoy de acuerdo con el abuso de animales no como otros. Están hablando ahí, me están poniendo nerviosos. Es horrible. Es horrible. No, yo respeto la cultura, es parte de la cultura chinchana. Es parte de la cultura chinchana, yo respeto. Y comimos esa vez, no sabíamos. No sabíamos. Pero, ¿por qué éramos chicos? Teníamos nueve años. Pero hay gente que come porque le gusta. Sí, claro. se va y se come. ¿Cuy comes? No, no me gusta. ¿No? No, es que tú eres vegetariano. ¿Qué te pasa? ¿No? Era. O sea, soy vegetariano pero de lunes a miércoles. Hasta las cuatro. Hasta las cuatro. No. ¿Qué pases, Lulo? No, soy este... Soy vegetariano pero pizza sí. Y parrilla los habas. No me la sanan para la hueva. Eso sí, ahí tú, perdemos la... No, huevo. Como tres años dejé de comer carnes por un problema, una huevada que en mi familia alguien se puso mal por comer carne y puta, empecé a investigar y sí, te hacía mierda pero después de tres años dije, quiero volver. Pero tú no eres noico, ¿por qué? Qué raro. Te voy a ver acá. Te voy a ver acá. Pero dime de qué es, por favor, ¿alguien sabe qué es eso? Sí, claro. Este parece ají amarillo, ¿no? No, no. Sí, dicen dos, tres dicen... No, no, no. Han orinado en mi plato, porque están con una cara de raro. Están así... No. Están sacudiendo y tocándose, huevo. Vamos. Vamos a darle. Bien, no le saques nada. No, no, no. No más problema, por favor. Eso, eso, tilín. Este pellejo no me gusta. Eso. Todo, ¿no? Todo, todo. Muy bien, se lo comete todo. Se lo comete todo. ¿Eh? ¿Sabes qué? ¿No? Está bien, claro. Lo voy a invitar a los muchachos, ¿por qué? Invítale, invítale, invítale. Uno le está provocado. Que coma, ¿qué te vas a hacer? Come, papi, no le vas a decir que no, come. Estrella, no me vas a rechazar, ¿no? Estrella, no le puedes rechazar a nuestro invitado. Es una mala educación. Estrella, por favor, ven. Claro, claro. Muy bien, estrellita. Llegiste todo. Tú eres la que gritaba todo, todo, todo. Ahí está, pues. Ella sí se lo come todito. Ella sí se lo come. Ahí está. Ahí ha dicho. Llévatelo, mamita. Llévatelo, máximo, estrellita. ¿Alguna vez te has hecho pasar por gay? Piensa bien lo que vas a contestar. ¿Por gay? ¿Por gay? ¿Por gay? No, creo que no. Piensa. Hazme acordar, porque no me acuerdo. Tenías una pareja. Tenías novio. No voy a decir el motivo, obviamente, pero tenías novio. Yo era tu novio. No me vas a negar, estúpido. No me vas a negar porque yo era tu novio. ¿Estás bien? No, no soy nada. Necesito que ya me sea mi seguro. Me divienté la sangre. Es charapita. Sí, por eso no te quería decir. Este es charapita. Respira, respira, Sécate, sécate, sécate. Ahora me cagó el labio. Sécate, sécate. No pasa nada, hombre. No, sí pasa. ¿Tienes azúcar? No. No hay azúcar. No respires mucho porque te va a arder. Pásame la base, me voy a comer la base. Ah, la mierda. ¿No te acuerdas? En algún momento de tu vida tuviste que hacer un viaje y tuviste... Ya te acordaste. No puedo hablar de eso por... No le gales. No puedo hablar de eso. Por eso yo no dije por qué, solamente quería que veías... sí. Sí, es verdad. Ese es cierto. y el novio fui yo con Charizard Valley. Qué puta. Chris, me está picando esto de la puta madre. Necesito azúcar, bro, en serio. No hay azúcar. No, sí hay, tiene que haber azúcar. no hay. Acá, para echarme acá. Dame la base. No te voy a dar la base. Dame la base. Y me trae ají en polvo. ¿Qué es eso? Venga, azúcar. No, lanza, lanza. No le digas lanza porque así lo tienes ahí en el techo. Se van todititos ahorita para arriba. Tú sabes que nosotros cuando éramos chibolos, bueno, cuando éramos chibolos y agarrábamos el ají, ese pipí de mono. Claro. ¿Te acuerdas? Que nos echábamos. ¿Te acuerdas o no? Te lo juro que te acuerdas. ¿Sí o no? La única. La única que te pasaba era el azúcar. Lo único que te pasaba era el azúcar. Y nosotros, como éramos chibolos, agarrábamos el pipí de mono de gracioso, te picaba el dedo y de ahí te agarrabas el ojo, le agarrabas el otro y ya nos íbamos a mear. No se puede olvidar que Ali, qué horrible es eso. Un amigo de nosotros se fue a mear y empezó a picar y empezaba a tocar todas las puertas de la jata. Señor, azúcar, por favor. Azúcar. Y se echaba azúcar. Mira cómo te has hecho la boca. Qué exagerado el otro. ¿Te pica? No, ahorita no quiero. No, porque falta una. No, no falta nada. Sí, falta una. Yo acá no veo nada. Acá está. Pruébamelo. Pruébamelo. No, pruébame que falta una. Te llevamos que hacer un tiktok con la boca así, por favor. Mira, llegamos al final. Ya está. No, no está nada, Chris. Me pica como la concha de su puta madre. Perdón. Disculpen la licita. Bueno, me pico. Vamos con la audiencia. Aquí el micrófono. Espérate. 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 Espérate, por favor. Que venga la... No, en vivo. Estamos en un programa en vivo. Vamos a hacer el ranking. Por favor, adelante. Pásame el... Vamos a hacer el ranking. Pasa, papi. Métete. Muy guapo tú. No fue producción, Chris. Salvo el señor, ¿no? Pero todos los brazos son muy guapos. Gracias, me dijo. En chiquito me dijo, en corto me dijo. ¿Qué es eso? ¿Tiene nada de malo? No. Absolutamente nada de malo. Tiene sus detalles. Él tiene sus detalles con la gente. Vamos con la última pregunta. Sigue con el azúcar. Nada más parece este... Lipstick. Es el delicio de Miami. La boca se le ha hinchado. Se me ha hinchado la boca. No me digas. Me vas a asustar, bro. Era un pedo. No, no. No seas huevón. Esto es cerrado, ¿ah? No, puta. Mentira, es ni esto, huevón. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? El papel. Tuve que ir a Repsol hoy día, huevón. Me quedé abotado sin gasolina. Tuve que ir a Repsol. A la playa, ¿viste? La cagué, la cagué. Le pido disculpas en verdad a toda la gente. Pero tuve que ir al país. Al país le tienes que pedir, pero... Y le dije a la chica mía, ¿Ha bajado las ventas? Horrible, joder. Horrible ha bajado. Horrible. Por el tema este del... Ya ni siquiera decimos qué, ¿no? Por el tema este del... Sí, por el lado... Horrible está la cosa, está... Uy, difícil. O sea, hemos hablado de lo mismo. Me pasó, brother. Te lo juro por Dios. ¿Ves? Qué bien. Me pasó. Un aplauso para el equipo de producción que tiene todas. No, que estafo azúcar, huevón. Puntas de... Ya sabes, huevón. Cualquier... ¿A dónde vas? A traer al que se me ha caído. Ah, ya. Palajas, no va a decir que me den el camino, huevón. Cualquier. Vamos con la última. Ya está. Llegamos al final. A ver. Esto mata el COVID de todas maneras. Esto mata el COVID. Oye, puede ser por eso que de repente no nos da, ¿no? Puede ser de repente... Hombre, te hago cuatro veces en noviembre. En noviembre te hago cuatro veces. Ya. Vamos, métele. Esta te va a gustar. Estrella, vamos a hablar ahora después tú y yo. ¿Ya? ¿A qué te refieres cuando dices todo? Una frase de tu mamá que siempre tengas presente. Ay, hijito, no jodas. Te lo juro por Dios. Sí. Esa. Claro. Mi hija era bastante cruda. Era muy inteligente. Muy inteligente. Creo yo. Era muy inteligente. Y creo que nosotros éramos hijos bastante difíciles. Éramos cuatro. Cada uno distinto, obviamente. Está bien, ¿no? ¿Cómo de otra? Muy bien. ¿Cómo de otra mientras que conversábamos acá y hacemos el... Sí, me voy a comer otra de esas. La última. Ahora me dispusiste esta, la más picante. No, esa es la que no tiene nada. A ver. Bueno, ¿se animó a ver? Por otra. Es que el dulce te calma. No te digo, huevón, que por qué no te digo. Gracias a azúcar blanca. Azúcar blanca. Siempre azúcar blanca. Siempre en la mesa de tu casa. Siempre en la mesa de tu casa. De la caña a la mesa. Hermano de mi corazón. ¿Qué? ¿Cómo la has pasado? ¿Te has divertido? ¿La has pasado bien? Toma. Sí, mocoso, picoso. No había otra forma de pasarla, caguerrisa, que no sea contigo. No había otra forma de pasarla. ¿Cómo ordeno esta frase? No había otra forma de pasarla contigo. Bien, gracioso, picoso. Y caguerrisa, porque somos amigos de toda la vida. Eso es verdad. Gracias, hermano de mi corazón, por darte el tiempo, por la buena onda, por toda esa buena energía que nos has traído y por hacernos cagar de risa. Con señores y señoras, con nosotros, el señor Rodrigo Sánchez Patiño. Patiño. Pablo Salarrea, de cierto. Nicola Porcelá, la mierda. Chao, tu padre. Gracias, hermano. Te quiero. Te quiero. Gracias, gracias, muchachos. Gracias por todo, por el azúcar, por todas las cosas tan importantes que me han dado en ese programa. En la vida. Tú ya sabes que te tienes que suscribir, le tienes que dar a la campanita, tienes que dejar tu comentario, pero sobre todo compartir el contenido que con tanto amor llevamos todas las semanas para ti. Conmigo será... ¿Quieres? Conmigo será hasta la próxima. ¡Qué bestia, huevón! ¡Vaya amor siempre! ¡Chao! La mujer tiene una clave. Nunca le va a contar la infidelidad ni a su amiga. Piense lo que ahorró esta idea. De verdad, para pegarla. Puta, qué manera. Esto no es terapia, huevo. La mentalidad de las mujeres ha cambiado mucho. Mucho. Y las mujeres hoy en día son más infieles que los hombres. No, vamos, huevo. Me cagaste, Celano. Esta es la parte donde te mando a la mierda, de verdad.